Segundo bloque de Encuentro en TV, vamos ahora a compartir el segmento de cultura. Así es, Américo. Si te digo skill letal, probablemente muchos no sepan qué es esto, pero es algo que sucede en Viedma, los domingos, domingos de por medio en realidad en la Plaza San Martín, un encuentro de personas que hacen hip hop, hip hoperos, sobre todo jóvenes, obviamente, que se encuentran allí a compartir esta manera de expresión. Las cámaras de Encuentro en TV estuvieron allí y nos van a contar en esta primera parte cómo es que nace este evento y cuáles son sus características. Bueno, la skill letal ahora empezó como siendo un proyecto con un amigo que tuvimos con el Meco. Que, bueno, en realidad yo quería empezar a mostrar un poco más lo que era el hip hop acá en la comarca, en Viedma y Patagones. Así que quisimos empezar a hacer unas competencias de freestyler, unas competencias de improvisaciones, unas batallas de rap serían. Y, bueno, así que tuve el aguante de un amigo y empezamos a hacer unas movidas acá, que básicamente es juntarse con los chicos y anotar a ver quién compite contra quién, digamos, dar un par de minutos y que los chicos batallen. Es pasarla bien una tarde, una tarde, un domingo de hip hop. Y, bueno, ahora últimamente hemos tenido ayuda de un par de amigos que nos han prestado sonido y hemos podido ampliarlo, digamos, hacer un par de presentaciones de MC, así los freestyler de acá de la comarca que tienen tema y que quieren presentarlo, vienen a mostrar los temas. Y, nada, así que, bueno, esto es lo que estamos haciendo. Ahora estamos esperando que caiga la gente para empezar con el esquil letal de este domingo. Bueno, la competencia, sí, son las peleas de dos raperos o más, en la cual se la llama Batalla de Gallo en otros lados, pero acá en Argentina se le llama Batalla, no le decimos Batalla de Gallo. La competencia, sí, es una idea, o sea, de intercambiar diferentes conceptos o diferentes ideas que tenga otro. Cuando yo, por ejemplo, le tiro un acote, o sea, métrica, estructura, él me la va a responder. Y ahí ya se estaría transformando en una batalla, porque él me está respondiendo a lo que yo digo y con diferentes ideas. Y eso, dentro de la batalla, existen métricas, estructuras, tiempos, flow, etc. Diferentes cosas en las cuales te ayuda para que vos puedas vencer al otro oponente, siempre y cuando sea en respeto la batalla. Eso sería ya una batalla sana. Y yo no puedo hacer una batalla insultando con palabras básicas. El acote vendría a ser como el remate de la rima. O sea, es el acote, lo que yo te estoy diciendo, te estoy acotando algo. El flow es cómo seguir la base, tu ritmo, tu técnica, de cómo va a seguir el compás, cómo va a encajar entre el tiempo, el bombo y la caja. Y eso vendría a entrar también en estructuras, porque también estructuras se basan en pegarle a los bombos, a los tiempos. Pero yo, para hacer una estructura hay diferentes tipos. Tengo la estructura de que puedo hacer dos rimas seguidas o puedo hacer rimas de estructura en cuatro tiempos. Que puedo intercambiar dos rimas a través de los tiempos. Eso vendría a ser la estructura. Ya, 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 ya. Le pego los cortes, no puede soporte, yo no vengo del note. Soy de chula y jargo, más viola, que te lo pone con aporte. Quiere ponerlo, pero me parece que no tiene pasaporte. ¿Cuántas seguro te hacen un concurso de pedo? ¡Vamos! Cada vez vienes a aplicar y vos no podés con estilo, no te sabés ni identificar. Es el rap metal. Si no los entendés, entonces encuentro todo el matrimonio de acá. Interesante encuentro de jóvenes, sobre todo jóvenes, que gustan de este ritmo tan particular. Sí, bueno, la segunda parte del informe sobre este encuentro skill letal va a ser el jueves. En nuestro programa Encuentro en TV vamos a seguir conociendo un poco de qué se trata esto. Cambiamos de tema ahora, Américo, pero seguimos con temas culturales. Han cambiado recientemente las autoridades en la Secretaría de Cultura de la provincia. Hubo el testimonio que está al frente de este área y hoy presentó lo que serán las actividades vinculadas al teatro para este año, ¿no? Exactamente. Lo hizo en una conferencia de prensa y dio algunos detalles del trabajo que se va a realizar en cuanto al teatro. Pero me interesa fundamentalmente anunciar que en el Festival Provincial de Teatro, que se va a hacer en la ciudad de General Conesa, esta vez el lugar donde se va a hacer, vamos a implementar un premio estímulo para todas aquellas obras que tengan que ver con la identidad rionegrina y con la pertenencia a lo regional, especialmente de estas características. O sea, que de a poquito estamos estimulando en todas las artes volver los ojos a nuestra provincia, a nuestra identidad rionegrina y a nuestras historias, cuentos y leyendas. Siguiendo con esta política, queremos anunciarles con muchísima alegría que vamos a hacer por primera vez, va a ser este año, y estamos organizando la primera edición de un festival del Teatro Popular que se va a llamar Floreal. Floreal es, para que ustedes conozcan, es la obra que realizaba el primer grupo teatral de la provincia de Río Negro, en Allem, en la época de los anarquistas, y que entró la policía y hubo desmanes y la obra se siguió haciendo, y en función de eso se decidió instalar el día 29 de noviembre como día provincial del teatro. Ese día justamente vamos a hacer el primer festival popular de teatro en Allem. Festival popular que es una convocatoria porque van a ser estrenos, es el primer festival, perdón, primer festival popular de estrenos, que es una novedad que vamos a hacer ahora, que todas las obras que se presenten en ese festival van a ser obras sin estrenar, sin estrenar. Esa es la condición, diríamos, esa es la cuota que queremos agregar de suspenso para que la gente participe. Va a estar organizado por la Municipalidad de Allem con un grupo de teatro de jóvenes de Allem, y nosotros vamos a participar, por supuesto, desde aquí con el área. Todas las obras tendrán que estar basadas, justamente esa va a ser la sorpresa, se van a ser en escenarios alternativos, se pueden hacer en teatros, pero también hemos pedido, y le vamos a pedir sorpresivamente que lo hagan en un escenario en la plaza, que lo hagan en cualquier lugar. Las obras que estamos citando son realmente de teatro popular, donde va a tener participación la música, la danza, los objetos, el teatro, todos los elementos que hacen a la característica del teatro popular, y tienen que estar basadas en historias, cuentos, leyendas o mitos de la provincia de Río Negro, ya no de la Patagonia, estamos achicando, de la provincia de Río Negro. O sea que los teatreros se van a tener que poner a estudiar la historia del Maruchito, las crónicas policiales, de los bandoleros, todo lo que quieran, problemáticas sociales o leyendas que existan en la provincia, y las van a tener que presentar en ese festival de estrenos. Bueno, la palabra de Hugo Aristimuño, el Secretario de Cultura de la provincia, para destacar estas iniciativas para premiar, de alguna forma, la actividad de teatreros aquí en la provincia de Río Negro, y la invitación también que se hace para llevar adelante obras que estén relacionadas con la historia de la provincia. Es un poco los objetivos que se persigue en esta nueva gestión de cultura, es relacionar directamente la actividad artística con las cuestiones, digamos, del lugar a donde pertenece. Por eso mucha participación también de Luisa Calcumbil en todo lo que tiene que ver con las actividades del teatro. Muy bueno. Y estamos en vacaciones de invierno, hay actividades destinadas sobre todo para los chicos que son los que están de vacaciones, no hay clases en las escuelas, en los jardines, y en algunas áreas de la administración, en algunos trabajos. Por eso las organizaciones sociales que trabajan con niños y adolescentes tienen preparadas actividades especiales para estas semanas. Hoy les vamos a contar lo que tiene preparado la Fundación Creando Futuro para estas dos semanas de vacaciones aquí en invierno. Sí, mirá, esta semana hicimos un cambio de actividades con las habituales de siempre, que es el complemento escolar y los talleres, y las cambiamos por, empezamos ayer con talleres de danza y de baile a la mañana, hicieron salsa y folclore con Diego Velázquez, a la tarde vino Antonella Garilli, también con un tallercito expresivo, recreativo, y en adolescentes están haciendo una pintada de mesas con, están haciendo juegos, tableros de juegos con las mesas. Eso es ayer y hoy en adolescentes. Hoy acá en niños hay un cine que estamos preparando con películas que a ellos les interesan. A la tarde hay una salida en el Club San Martín que nos prestaron las instalaciones y mañana tenemos una venta de empanadas con los papás, porque estamos armando una comisión de padres, así que preparamos una venta de empanadas para mañana. Venta de empanadas que, según sabemos, tiene un objetivo, ¿no es cierto? Sí, el objetivo es recaudar fondos para el viaje de fin de año. Nosotros hace años venimos tratando de darles la posibilidad a todos de que hagan un viaje. El año pasado fuimos a Tecnópolis, y este año como viene medio duro el tema de financiamiento y eso, empezamos a trabajar desde temprano con los papás. Así que surgió esto, hicimos una venta de números, ahora las empanadas, vamos a seguir laburando para... Está bien, quienes quieran comprar empanadas, ¿qué tienen que hacer? Sí, hay un cartelito en el Facebook donde pueden comunicarse ahí por privado o hay un número de teléfono al que pueden mandar mensajitos o llamar y ahí hacen su pedido. Igualmente hasta hoy, hoy lo cerramos ya a la tarde porque tenemos que comprar todo y trabajar. Las actividades de invierno son durante esta semana y la semana que viene van a permanecer cerrados el centro, por lo menos para lo que son las actividades para los chicos, ¿no es cierto? Sí, solamente esta semana que terminamos el jueves y el viernes con una salida a una chacra. El jueves adolescentes va a Fumbapa, así que vamos a cerrar con esa salida. Y después, bueno, la semana que viene van a permanecer cerrados por vacaciones para todos. Está bien, una semana, después vuelven a hacer actividades. Sí, después ya retomamos con actividades normales, así que todas las actividades del centro vuelven a funcionar. ¿El programa de voluntariado sigue abierto o sigue en...? Sí, sigue abierto, es más, les pedí que se acerque todo aquel que le interese, usar su tiempo libre en algo para los demás, así que estamos acá. De 9 a 12, de 5 a 8, en la oficina pueden pasar, charlamos, les contamos bien de qué se trata la fundación y al que le interese sumarse a la tarea, está bueno. ¿El objetivo es que puedan venir a algún taller, algo que sepan hacer, enseñárselo a los demás? Claro, nosotros trabajamos con chicos de 6 a 12 años y de 12 a 16 en este momento, así que todo aquel que tenga ideas para trabajar, ya sean talleres de manualidades, de recreación, de lo que puedan ofrecer, será bienvenido. Bueno, y para completar la información, vamos a recordar que la Municipalidad de Vierma también ha realizado actividades gratuitas, destinadas a niños para estas dos semanas de vacaciones y mañana, pese a que es feriado, hay actividades de las que propone el municipio. Como todos los días, las actividades están previstas para las 3 de la tarde. Va a haber una jornada recreativa en la sede de la Junta Vecinal del Barrio Okuruleucú y también una actividad de expresión plástica y pintura en El Cóndor, que en este caso va a ser en el Club de Amigos del Banheiro El Cóndor. Para los niños que viven allí o algunos que vayan con sus familias a pasar el feriado, podrán sumarse a esta actividad. Y además, gracias a lo que se suma también el Cine Gama de Vierma, va a haber una función gratuita de la película Maléfica, mañana a las 2 y media de la tarde. Así que todas estas actividades para el día feriado y que se complementan las propuestas para las vacaciones. Sí, las actividades continúan, así que estén atentos porque vamos a ir mencionándolas y ir recordándolas a medida que vayan pasando los días. Así es. Bueno, Américo, llegamos al final del programa. Así es. Deseando mañana que gane Argentina, por supuesto. El partido a partir de las 5 de la tarde se va a poder ver por esta pantalla. Seguramente un rato antes va a comenzar la previa y todo lo demás. Muchos estarán muy nerviosos. Bueno, será un buen feriado si gana Argentina. Y si no, también. Ay, ay, hay nervios. Hay mucha expectativa. Bueno, los invitamos a continuar con la programación de nuestro canal, el Canal 5 de Aire, ahora pegadito al final de nuestro programa, un estreno de El Sonido en la Nube, con Chucky que presenta uno de sus temas de Hip Hop, un artista local. El Sonido en la Nube, que se pueden ver todos los capítulos aquí en TV, hoy estrena, se trata de producciones realizadas por Alejo Estrago. Bueno, con este programa nos reencontraremos en jueves, ¿no? Exactamente a partir de las 9 de la noche. Que tengan un buen feriado. ¡Suscríbete al canal!